Pues amigos, con la novedad de que Beatriz Gutiérrez Müller sale en defensa del presidente. Así le respondió al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top CMX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, así salió la esposa del presidente a defender a su esposo. Beatriz Gutiérrez Müller pone en su lugar al premio Nobel Vargas Llosa. Y es que menciona aquí la propia página del Universal. Beatriz Gutiérrez Müller reacciona a dichos de Vargas Llosa sobre la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Vargas Llosa habría participado en este programa de Latinus con Loret de Mola. Aquí los podemos ver a ambos en la entrevista. Pero precisamente se enfocó en la parte donde dice que AMLO se quiere reelegir. Aquí está la contestación de Beatriz Gutiérrez Müller donde menciona hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad. Y obviamente pone aquí una publicación donde pone aquí un bufoncito, una coronita y también pone a un gatito que está molesto. Aquí los podemos ver completo. Y le puso lo siguiente Beatriz Gutiérrez Müller. Vargas Llosa aseguró que el presidente AMLO se quiere reelegir sin ninguna duda. Dice acá Vargas Llosa yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes prácticamente todos los presidentes quieren ser reyes. Por eso pone la coronita. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna ley. Yo que sepa que los mexicanos, bueno no se entiende acá muy bien porque está tapado pero mejor lo escuchamos de la propia voz de Vargas Llosa. Esto fue lo que salió a decir. Vamos a escuchar el siguiente video. Cuando surgen estos disparates como lo de España, ¿en el fondo buscan distraer, entretener a la opinión pública para que no se metan los temas de fondo? Y además ganar popularidad, digamos, es una manera fácil de ganar popularidad. Pues esto, sí, España conquistó América. Hubo mucha violencia, desde luego que hubo mucha violencia. Eran los tiempos en que los conquistadores eran muy violentos. Entonces, eso no se podía evitar, ¿no? Además, el señor se llama López Obrador. Yo me llamo Vargas Llosa. Somos todos descendientes de españoles. Entonces, pues no, no conviene escupir sobre los antepasados de uno mismo. No, no tiene realidad. Es algo que no representa, digamos, un problema real, ¿no es cierto? La manera en como ha expandido su poder el presidente de México llega a un punto central cuando plantea la revocación de mandato. Una figura absolutamente nueva para México. Y que además es anticonstitucional, ¿no es cierto? Entonces, no ha sacado los suficientes votos como para que esa propuesta anticonstitucional tenga éxito. Yo creo que es muy interesante que el pueblo mexicano no le haya dado esa facultad de reformular la Constitución de tal manera que pueda hacerse reelegir, ¿no? ¿Usted cree que López Obrador se quiera reelegir? Yo creo que se quiere reelegir, como todos los presidentes, prácticamente. Todos los presidentes quisieran ser reyes, con algunas excepciones quizá. Pero López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? ¿Va para una dictadura, México? No, yo creo que no. Bueno, ahí todavía Loret quiso cucar a Vargas Llosa y no le salió la jugada. El contexto mexicano no está para una dictadura, como la que ejercía el PRI, por ejemplo. No, yo creo que no. Creo que en México hay suficiente conciencia democrática en sectores muy amplios del país. Y esta manera de votar en la última elección, para mí es un síntoma de esa toma de conciencia. ¿Cuántos años del PRI? Fueron 80 años. 80 años. 80 años, pues imagínese. Yo creo que eso crea unos resortes contra las dictaduras. No tiene un músculo que va a resistir ese apetito. Yo creo que eso. El presidente dice y dice que no, que él no se va a reelegir, que él no se va a reelegir. Es muy importante que México sea un país democrático. Es el país más grande en el que se habla el español. Las cosas que ocurren en México tienen una repercusión inmediata en el resto de América Latina. Entonces, bueno, que el presidente, pues, en los 200 años de la independencia invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso, tampoco tiene mucho sentido, ¿no es verdad? También es una cosa populista, francamente de mal gusto me pareció. Bueno, entonces, quedó claro lo que dijo Vargas Llosa, dice que AMLO se quiere reelegir. Por eso, Beatriz Gutiérrez Müller le dice que hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad. ¿Qué es la cognitividad? ¿A qué se refiere Beatriz Gutiérrez Müller? Dice aquí que la cognición es una combinación de procesos cerebrales que intervienen en todos los aspectos de la vida, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el juicio y la capacidad para aprender nuevas cosas. El presidente, pues, ya lo ha dicho anteriormente, él no se va a reelegir. Entonces, ya le está fallando la memoria a Vargas Llosa. Y, bueno, también lo cognitivo, dice, es aquello que pertenece o que está relacionado al conocer. Y, pues, Vargas Llosa se niega a conocer y a reconocer lo que ha dicho el presidente López Obrador acerca de esta reelección. Él dijo que no se va a reelegir. Beatriz Gutiérrez Müller fue atacada duramente el día de ayer. Recuerden que está ahorita el tema a flor de piel de lo del CONACYT. Y dice aquí la página Expansión. Casi todo el presupuesto que recibiría la oficina encabezada por Beatriz Gutiérrez Müller será destinado a servicios personales. Le están asignando, según, 32 millones de pesos a esta oficina. Pero, pues, para que no quede duda y no quede, pues, sí, no quede duda alguna, pues, obviamente todos ellos están muy molestos porque AMLO exhibió en la mañanera cómo los científicos del CONACYT crearon una asociación civil por el cual usaron alrededor de 471 millones de pesos en choferes, bocadillos, salarios, restaurantes de lujo, viajes al extranjero. Aquí lo señaló el propio presidente de la República. Un párrafo. Entre 2002 y 2018 la Asociación Civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Inclusive esto de las comidas y desayunos en restaurantes de lujo, un propio científico, Antonio Lascano, dice él que no comen fondas porque ahí no dan facturas, pero más que nada sacó su clasismo, ya que pues él dice que no come en esas fondas. No será porque, pues no sé, a lo mejor no le gusta, no lo sé, pero bueno, ya es su idea. Por otro lado, también hay que mencionar que, pues bueno, esto fue lo que dijo el presidente y salió en su apoyo nada más y nada menos que Rocío Nale en apoyo a la esposa del presidente. Dice, en la historia moderna de México, Beatriz Müller es la primera dama más preparada y culta que hemos tenido. Su acompañamiento al presidente AMLO nos enorgullece y reviste en cualquier escenario político y social. Mi solidaridad total es un orgullo contar con ella. Hasta había un tuit de Claudia Sheinbaum, es este de acá, no lo había encontrado, pero es este de acá, donde menciona que Beatriz es un orgullo para las mujeres mexicanas, es una mujer culta, estudiosa, académica, conocedora de la historia de México, mujer de convicciones firmes y gran sensibilidad, madre y esposa. Así, es un orgullo. Y pues de esta manera salieron a defender a la primera dama. Obviamente hay gente que salió a criticarla, ¿no? Decían que es una vulgar, que esto y lo otro, que es una finísima persona, porque le sacan esta imagen, ¿no?, de la página o reportaje que habría anunciado Nación 321. Pero pues imaginen en una reunión de Marta Zagún, Margarita Zavala, La Gallota y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ellas juntas. Como dice acá, no es por discriminar a las otras tres señoras, pero la señora Müller sí fue a la escuela y vive de su trabajo honrado. Y pues sabemos que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller es una persona que sabe bastante acerca de la historia de nuestro país y también pues ella es investigadora y pues la verdad sabe muchísimo. Una mujer muy preparada y pues que le queda como anillo al dedo porque pues realmente hace muy bonita pareja con el presidente López Obrador y yo creo que los dos se complementan demasiado. Los dos muy inteligentes, muy centrados. Y bueno amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales y nos vemos en una próxima videoinformación. Y recuerden que más Noticias y Tops aquí en Noticias y Tops. Nos vemos hasta la próxima.